Las manos arriba para Fer también, claro que sí, para ellos dos, pero para Fer también. ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo suena? Chi, chi, chi. Temática. Colores. En tres. ¡Dale! Me llevo, hermano. Lo hacemos tranquillito. ¿Qué? Mi money compito. ¿Qué? Sabes que es fácil, yo te gano. No bota Podemos, pero un puño morado. Hoy, vaya idiota, le voy a ganar. Soy el mejor y se nota. No me pongas de colores, porque con colores para ganar mis sueños, hoy hay siete notas. Ey, hay siete notas. Como tus colegas en la calle, siete notas. Ey, hermano, no lo notas. Si la temática es colores, primo, no lo notas. No lo notas, no lo notas. Te veo muy verde porque te da el amarillo echándote freeze. Sin embargo, es un marrón ir contra mí, porque soy experto en la materia gris. Sí, experto en la materia gris. Ey, nunca se había dicho antes en freeze. ¿Sabes que es así? Ey, yo, hermano, na que decir. Uy, se te está pirando, te peta. Cae desde Vigo, por eso lo respetan. Hermano, yo soy el mejor, porque te gano bajo radiación ultravioleta. Ey, ey, no lo quiero ultravioleta. Quiero la sesión de Rayugo completa. Ey, así yo fácil te lo explico. Tú blanco, yo negrito, el pan de molde más tostadito. Ah, está más tostadito y qué mal el chico, que no es un encanto. Lo siento, Caip, hoy sí que es pa' tanto. Qué putada que el negrito se me está quedando en blanco. Ey, el negrito se queda blanco, hermano, y esto es un interludio. ¿Sabes qué? Si me ganas, pues pasas de rebote. Soy Dennis Rodman, primo, me teño de rubio. Ey, loco, yo te gano desde pequeño, que soy el mejor, lo enseño. A mí, yo no entro de rebote, yo soy el puto tapón para tus sueños. ¿A qué sigo yo? Hermano, lo siento, cabrón. Ey, me he trabado, no sabía que seguía yo. La victoria, color marrón. Ey, no es color marrón, yo me enojo. No estás viendo que se está poniendo igual que mis ojos. Hoy lo destrozo. Ya ni quiere acabar, hice que se pusiera rojo. ¡Tiempo! Batalla de octavos. Lil Roby contra Caip, perdito el jurado en 3, 2, 1. Se lleva Caip, un fuerte ruido para Lil Roby.